Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. Brooklyn narra la historia de Ailis Lacey, interpretada por Saoirse Ronan, una joven inmigrante irlandesa que se va abriendo camino en el Brooklyn de los años 50. Atraída por lo que América promete, Ailis se va de Irlanda, abandonando la comodidad del hogar materno y cambiándolo por las costas de Nueva York. La película es una adaptación de una de las novelas de Com Toivin y se encuentra nominada a los premios de la Academia en tres categorías, Mejor Actriz, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.